La mañana de este martes se registró un accidente donde un taxista chocó con una motociclista y luego de ello huyó dejando herido al conductor de la moto, el cual fue auxiliado por paramédicos. Se dio a conocer que el accidente ocurrió a las 11 horas de este martes en la avenida Libramiento Luis Donaldo Colosio y Par Vial, hasta donde se presentaron los oficiales de la unidad PB348, quienes encontraron a dos personas visiblemente lesionadas. Una mujer llamada Liliana Guadalupe, de 41 años, manifestó que viajaba a bordo de una motocicleta sin placas visibles junto a su esposo de nombre Marcelo, de 41 años, cuando un vehículo blanco amarillo avanza a placas 4871 GMK, los impactó y se retiró del lugar a toda prisa, por lo que arribaron las unidades de emergencias, quienes se encargan de trasladarlos a la clínica 42 del Seguro Social y la unidad de tránsito, quien se hizo cargo del servicio. Es importante señalar que los afectados presentarían denuncia en contra de quien resulte ser el propietario del vehículo con las placas ya mencionadas. La Fiscalía General de la República dio a conocer sobre la detención de varios sujetos y el operativo realizado en Puerto Vallarta el pasado 14 de agosto en diferentes puntos de la ciudad. A través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FENDO, obtuvo vinculación a proceso en contra de 10 personas por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El 14 de agosto de 2021, personal ministerial en compañía de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México ejecutaron una orden de cateo en inmuebles ubicados en Puerto Vallarta, Jalisco. En dichas diligencias se logró la detención de Gerardo B., María D., María G., Violeta R., Valeria G., Rosalba O., María C., María V. Se aseguró un inmueble con 3.2 kilos de cocaína, 2.1 kilos de fenacetina, 68.8 gramos de marihuana y 9.7 kilos de metafetamina. Al momento de ejecutar las diligencias del cateo en uno de los inmuebles, dos sujetos que se encontraban en las afueras de un predio contiguo, apuntaron con sus armas, por lo que fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional, asegurándoles un vehículo, dos armas de fuego largas, tipo fusil con su cargador abastecido y 178 cartuchos para arma de fuego, 7 cargadores y 6.7 kilos de metafetamina. Posteriormente, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, con sede en Puente Grande, vinculó a proceso a Carlos H. y José C. por su probable responsabilidad en delitos contra la salud con fines de venta de metafetamina, portación de armas de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se otorgaron tres meses de investigación complementaria. Asimismo, en continuación de audiencia inicial, el mismo juez de control vinculó a proceso a Gerardo V., María D., María G., Violeta R., Valeria G., Rosalba O., María C. y María V. por ser probables responsables de la venta de cocaína, metafetamina y marihuana. Se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reyes C. Femenil y Baronil en Puente Grande, Jalisco, y se otorgaron tres meses de investigación complementaria. La madrugada de este martes, un hombre vecino de la colonia Floresta se quitó la vida desconociendo los motivos, puesto que nunca demostró depresión alguna. Sus familiares creen se debe a la enfermedad que tenía. El cuerpo del hombre fue encontrado por uno de sus hijos, quien lo halló sentado y atado del cuello con un cable de teléfono atado a la pared, ante lo cual lo desató y lo llevó a la cama pidiendo una ambulancia al 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron hasta la calle Jalisco, cruce con 24 de junio, en La Floresta, donde junto a personal paramédico ingresaron para verificar los hechos y de esta forma dar la mala noticia a sus familiares. El hombre había fallecido. Personal del CREFO y de la Policía Investigadora llegaron al sitio para iniciar con el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado a los descansos, donde se le practicaría la autopsia de ley y sería entregado a sus familiares. Un joven que conducía un vehículo sobre la carretera Federal 200 terminó volcado en el Breño, en el Nogalito, luego de perder el control del volante ante la velocidad en que viajaba, aunque solo se registraron daños materiales. Fue a las 2.12 pm cuando elementos de la unidad B87 acudieron a la carretera a barra de Navidad, en el Nogalito, donde al llegar se encontraba el chofer afuera del vehículo, de nombre Jesús Alejandro, de 22 años, sin lesiones. Mientras tanto, el vehículo se fue a un barranco a 10 metros de distancia de la carretera, cayendo sobre el Breño, quedando en su lateral izquierdo, ante lo cual se procedió a eliminar la corriente, acudiendo a una grúa para extraer el vehículo a carretera. Una persona muerta y dos lesionadas fue el saldo de una volcadura sobre la carretera Federal 200 a la altura del poblado conocido como El Columpio, en el municipio de Cabo Corrientes, donde una camioneta se volcó sobre la carretera y cayó un barranco de aproximadamente 20 metros de altura. El aroxizo quedó debajo del vehículo porque al llegar personal de protección civil y bomberos del estado lo rescataron, pero lamentablemente ya no pudieron hacer nada por él. Se dio a conocer que personal de la unidad estatal de protección civil de la base regional número 4 en Puerto Vallarta acudieron hasta el kilómetro 179 más 200, es decir, en el poblado del Columpio, de la carretera Federal 200, en dirección Melaque a Puerto Vallarta, donde se registró la volcadura. Al llegar al lugar se dieron cuenta de que el vehículo volcó sobre la carretera y posteriormente se fue a un barranco de una profundidad de aproximadamente 20 metros. En la camioneta viajaban tres personas, dos mujeres que fueron trasladadas a recibir atención médica a la cabecera municipal del tuito y un masculino atrapado bajo del vehículo. Se realizaron las labores de rescate por parte del personal y maniobras de RCP sin resultados positivos, perdiendo la vida en el lugar. Personal de la policía investigadora, así como del CEMEFO, acudieron al sitio y se hicieron cargo de levantamiento del cadáver. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.